La Mañana en Casa La Mañana en Casa Y en Vivila otra vez Un gran programa de archivos ¿Cómo estás Humberto? Un placer estar con vos Estoy bien Normalmente estas notas se preparan La producción provee Al conductor de una gran cantidad De material sobre el entrevistado ¿Y en esta oportunidad? Yo despliego una gran cantidad de papeles Y en esta oportunidad solo quise tener